¿Qué hay morros? Pues el día de hoy traigo al señor Paulinho, ¿sale? Yo sé que es un jugador de la semana, pero bueno, es un jugador que se puede utilizar, ¿sale? Es un jugador bastante bueno, en teoría, tiene 4 y 4, lo cual es bueno, elevado, elevado, quiere decir que lo podemos utilizar como un box to box, lo cual es, lo cual es bueno, es un 83, es un poquito alto José Paulo Becerra M. Junior, están medio raros los nombres de los brasileños, como que muy largos, es brasileño, buena nacionalidad, es de una no tan buena liga, liga china Pero bueno, ahora, si lo vemos, todo verde, todo verde, todo suculentamente verde, lo cual es bastante bueno, pero es un jugador que le falta ritmo, 76, 73 En cuestión de pases, está un poquito bajo, centros no tiene, efecto no tiene, ¿sale? Pero para un jugador central, que juegue en la mitad de cancha, realmente no necesita En cuestión de defensa, tiene defensa, tiene buen físico, tiene 94 de energía, ¿sale? Tiene buena fuerza, tiene buena agresividad, tiene buen salto, es alto y tiene buen salto Y aquí es donde viene lo más hermoso de todo, tiene tiro libre potente y tiene tiro colocado El problema con el tiro colocado es de que no tiene curva, ¿sale? Pero tiro libre potente, está Tiro libre potente, bueno Perdón, pensé que era tiro potente, no tiro libre potente Ahí van a ver la regla, pero bueno, tiene al menos un rasgo bueno, ¿no? Que es tiro colocado Ahora, creo que este jugador tiene la opción de jugarse como defensivo o como ofensivo Si lo vamos a utilizar como defensivo, sería cuestión de darle sombra, ¿sale? Para que le diera ritmo, defensa O, drive mi defensa, ¿sale? No vamos a moverle nada más Si lo van a utilizar como ofensivo, creo que si le ponen cazador, como yo lo tengo porque lo voy a utilizar de MSO Creo que le va a ir bien Hay una tercera opción Pueden utilizarlo como un box to box Que no se comprometa tanto a la defensa, pero que tampoco se comprometa tanto al ataque Para eso creo que con motor quedaría bien Quedaría un poquito lento, pero creo que quedaría más ágil para el momento de moverse y dar pases Que es la parte que le falla un poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal nos va con este jugador Y ahorita regreso Ok, señor Paulinho Ok, me agrada, me agrada Me agrada cómo se mueve Quizás sea porque no está tan No está haciendo carrera, sino que está un poquito más estático Pero bueno Ok, no me gusta que se me quede viendo Se me quedó viendo este Paulinho Se supone que tenía que hacer la carrera hacia adelante Y no la hizo No me gustó ese movimiento Ok, buen pase No hace la carrera Ahí no se metió al espacio No sé qué Ok, buena definición Muy buena definición Muy buen movimiento A pesar de que no tiene balance Realizó un muy buen movimiento Perdón, me estoy trabando Pero Pero como que no hizo la carrera en el momento que yo pensé que le iba a hacer No me gustó ahí Y Paulinho es una bestia Vamos a utilizarlo como un box Voy a hacer que suba ¿Sale? Que suba y baje Quiero ver cómo funciona en esa área en específico Ok, señor Paulinho Buena carrera Ok No me gustó que no le esté quitando el balón O sea que le haya gustado No me gustó eso Definitivamente no me gustó eso Pero no me gustó el hecho de que le ganara fuerza Que no le ganara en fuerza al otro jugador Ok Buena intercepción ahí del señor Paulinho Me encanta que realiza bien las carreras Que se atraviesa bien Y ok, buena carrera Aquí ya no se siente tan ágil Pero buena carrera hacia adelante Vamos a ver qué tal Ok Ok, no sé qué pasó ahí Pero Se siente un poco lento al realizar los movimientos hábiles Es entendible No tiene Creo que le falta Agilidad o balance Pero creo que para hacer las carreras Desde adelante como MCD Está bastante bien Ok Ah, dudoso la definición Recordemos que creo que Paulinho no tiene curva Entonces No vamos a pedirle demasiado Ok Buena intercepción Vamos a hacer otra carrera con él Ok Buen gol Me gustó mucho Cómo protegió el balón Pero Ok Ok Buena carrera Buena carrera Me gustó Ok Buen tiro Quizás me faltó pegarlo un poquito más fuerte Pero muy buen tiro Ok señores Sobre el partido Del señor Paulinho Ok 75% de precisión de tiros Tuvo dos goles Tuvo dos goles Lo cual es bueno Tuvo tres Tuvo cuatro tiros De los cuales tres fueron a gol Y uno fue desviado Pase decentes Creo que Bueno son 85 hacia arriba 85-87 hacia arriba Pero en general Entonces Entonces Merdicto final acerca del señor Paulinho La verdad es que es un todoterreno Creo que desde el FIFA anterior Era un muy muy buen jugador Creo que el rasgo de tiro colocado Le ayuda bastante Es cierto El jugador como tal No cuenta con efecto Pero puede Podemos mejorar La fuerza de tiro Creo que es buena 85 Para que sea un jugador Que le pegue fuerte el balón Aunque sea a larga distancia ¿Vale? Creo que este jugador Recalco Tiene la opción De utilizarlo En tres En tres opciones Y pueden utilizarlo Defensivo Totalmente defensivo Que sería con sombra De manera que suba ritmo Y sube defensa Y creo que Por las características Que tiene Deberían de darle La instrucción De quedarse atrás Al atacar No creo que lo deberían De dejar en balanceado Porque siento que Tiende a ser carreras ¿Vale? De hecho En el segundo tiempo Estaba como básico Como balanceado Perdón Y se notaban Realizaba ciertas carreras Lo cual no está mal Pero si lo van a ocupar Totalmente defensivo No va a ser una característica Que quieran en el jugador Ahora Si lo van a utilizar Como un box to box Creo que la mejor Mejor opción Podría ser O motor O catalizador ¿Sale? Que yo me inclinaría Más por Me inclinaría más Por catalizador Porque le daría 10 y 10 de ritmo Y aparte Mejoraría la cuestión De los pases Que realmente No la necesita ¿Sale? Podrían utilizarlo Con motor Pero pueden jugarlo Como un jugador Box to box ¿Sale? Que pueda subir y bajar Que pueda proponer el ataque Pero que también Se pega a la defensa De hecho En el segundo En el segundo tiempo Cuando lo pusimos Como medio centro defensivo Box to box Realizaba las dos De manera correcta Hacía buenas intercepciones Se metía Y obviamente Hacía las carreras Y por tercera Creo que también Lo pueden utilizar Como un medio centro ofensivo Si lo ocupan Con cazador O un jugador O como medio centro defensivo Que pueda subir Y que si lo vayan a ocupar Para atacar ¿Sale? Si lo van a utilizar Como para creación De juego Creo que con motor Si lo van a utilizar Más para subir y pasar Creo que con catalizador Por la rapidez Y si lo van a utilizar Para atacar Creo que es muy bueno Con cazador Son las tres opciones Que tiene este jugador Que recalco Es todoterreno Porque tiene buena energía Tiene buena fuerza Tiene agresividad Tiene salto Tiene defensa Tiene prácticamente todo Lo cual es muy muy bueno Con respecto al costo del señor Está en 139 mil para play 155 para Xbox Y 159 para PC Jugadores con estas características Y de este precio Realmente Hay pocos O realmente no hay Un medio centro De esas características No hay Todos Todos se van O más arriba De esa cantidad De monedas O más abajo Entonces Creo que Si pudieran conseguirlo Por unas 120 mil monedas Quizás 110 Creo que quedaría En un En un costo Bastante justo Tomen en cuenta Que ahorita Es un jugador Que esta semana Va a ser Va a empezar A bajar de precio Conforme empiece Haber más Más jugadores En el mercado Entonces Esperen a que baje Si es que lo desean hacer Si les tocó En este caso Como Pick de Food Champions Pues bueno Felicidades Es un jugador Es un jugador Muy bueno Que si es titular Creo que vale la pena Si lo vas a ocupar Como revulsivo No Mejor búsquete Otro jugador Que te pudiera A lo mejor Características similares Pero no tan caro ¿Sale? Creo que vale la pena El jugador Creo que es muy bueno Me gustó Que me haya tocado En un principio Que yo quería A Valverde O a Gómez Pero No estoy No estoy Un descontento Por el jugador Se mueve muy bien Hace buenas carreras Defiende bien Ataca bien Tiene buena Buen defensa Buen físico Y creo que Es todo terreno El jugador Creo que Está bastante bien Entonces Sería todo chicos Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el siguiente Chao Chao